Gabriel tiene una familia grande en Suiza, con sus ocho hermanos y hermanas, con sus parejas, con sus más de 30 sobrinos y sobrinas, con sus parejas también y los hijos. Eso es mucha gente. Pero, ¿quién fue el que nos reunió? ¿Cuál es el que hizo continuar los lazos entre la familia? Fue Gabriel, el que vivía lejos, al otro lado del océano. Y entonces es también alguien que reunía a la gente. Cuando decidió quedarse aquí, hasta en la muerte, tenía un poco de preocupación para avisar a la familia. Pero él hizo bien, hizo bien, porque ahora tenemos dos familias. Muchos han venido. Muchos han venido acá y todos han sido muy bien recibidos. A veces nos hablamos entre hermanos, entre primos, y siempre nos contamos la manera de cómo nos han recibido acá. El lechón, la Semana Santa, siempre son cosas que no se olvidan. Entonces, ahora él todavía nos reúne, se ve hoy, a pesar del océano. Y yo les doy mi agradecimiento porque es muy lindo de tener tantos amigos. Gracias. Por insistencia de mi mujer y teniendo al lado a una hija que fue bautizada por Gabriel, y también agradeciendo al párroco y al intendente la invitación formulada, acá estamos para recordar profundamente a un amigo, a un hombre integral, que eligió el sacerdocio como era Gabriel, con una simpleza y con un corazón muy grande. Lo recuerdo en los primeros días que llegó a Villa Elisa, departamento Colón de Entre Ríos, y no sabía hablar nada, pero su corazón era tan bondadoso que nos entendíamos. Sé que íbamos a un bar y pedía una gaseosa y una cucharita, y todo intrigado para ver qué era eso. También me acuerdo de sus anécdotas, de los primeros pasos como cuando nos casamos nosotros, pero fue, va a ser 50 años, pocos días más, él se hace cargo de la parroquia de Villa Elisa, y le toca confesar, y tenía cola a los dos lados. Y lo confiesa una señora, abre la ventanita, la confiesa, abre la otra bien joven, vuelve a abrir la ventana donde estaba la señora, y la señora seguía arrodillada. Abre la ventana del joven, también. Entonces, ¿qué hace este cura? Sale y le dice... Así se entendía Gabriel y nos hacía entender. ¿Qué es lo que dice Gabriel y nos quiere dejar el dinero? ¡Gracias! ¡Gracias! Luchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!